Fallece en la madrugada de este viernes el actor de radio, cine y televisión, Enrique Molina. En su cuenta de Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó sus condolencias a familiares, amigos y al pueblo de Cuba, recordando el que fuera uno de sus personajes más queridos. Gracias por ver el video.